¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que bien, bien, bien. Estaba jugando, tratando de probar a esta bestia con lanzallamas. Yo cuando lo pruebo le cambio los módulos, le cambio el dron, ¿sí? A ver qué puedo hacer, que me guste y se los pueda mostrar a ustedes. Y me salió una partida muy, pero muy extraña donde el equipo enemigo controlaba mi base y nosotros controlábamos la base del equipo enemigo. Una vaina loca, ¿sí? Fue un mapa camper, como quien dice, y bueno, salió en cosas locas. Pero particularmente, déjame en los comentarios si te das cuenta, cuando me pasa algo súper, súper loco con este titán. De verdad que me dejó, tú sabes, con la mente dando como mil vueltas porque o tuve mucha suerte o la gente pensaba que soy hacker. Porque bueno, tú lo vas a ver allí. Para mí fue suerte, ¿sí? Pero bueno, la gente que no vea el video y está en la partida diga, este man es hacker, ¿sí? Lo estoy usando de esta forma. Y una pregunta seria, ¿por qué la gente sigue gastando tantos recursos subiendo de nivel un piloto para el titán Rook? Le pasó al Shell, le pasó al titán Arthur, le pasó al Lancelot en su momento. Todo lo que es meta con escudos físicos es nerfeado. ¿Y qué nerfean? A ver, ¿qué es lo que nerfean? El escudo físico, loco. Entonces, esos titanes como el Arthur sin escudo físico, valen caca, ¿sí? Valen caca porque es lo que los protege. Vamos a ver la partida y me dejas tus opiniones. Joder, me salió este mapa que es para campear, pero con el Nether me encanta, gente. Me encanta ir a ver si puedo alcanzar a los campers. La cuestión es no quedarse sin la habilidad, joder. De verdad que está bastante complicado este mapa. No me gusta, no tengo ningún camper. Vamos a ver qué sale acá. Creo que se ha venido una pelota y esto quizás... Ese tipo tenía pinta de ser algo que se teletransporta, ¿no? Un Reven o algo así, joder. Vamos a ver la pelota de esta. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! ¡Salió por la espalda, loco! ¡Ah! No seas tú tan hijo de su madre. Vamos a ver, vamos a ver si le damos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Me queda afuera, me queda afuera! ¡Esta es mi baliza! ¡Loco! ¡Chúpalo, papá, chúpalo! Tú escorpio para tu casa. Bueno, vamos a ver si podemos ir contra los campers. Esta batalla la veo complicada. Ojo, que mi equipo está prendiendo las balizas allá abajo. ¡Uf! ¡Verdad! Hay dos bichos aquí, dos campers, loco. Vamos a ver a quién reviento primero. ¡Toma, toma, papá! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Uf! Bueno, vamos con el que tiene el Erebus. ¡Oh! ¡Tómalo! ¡Uf! Mira esta arma que pega durísimo, loco. Esta arma pega duro, pero no bailando. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Uf! ¡Para tu casa, papá! ¡Para tu casa! ¡Uf! El tipo viene por venganza. Ese Lee viene por venganza, loco. Yo creo que fue uno de los que maté campeando ahorita. ¡Joder! ¡Uf! ¡Tómalo, papá, loto! ¡Uf! Ese Lee... Yo a veces hago eso, pero la venganza es mala, loco. La venganza es mala. ¡Uf! Limpiamos la zona esta. ¡No mames! Vamos por la baliza de ellos. A ver qué sale, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¡Loco! ¿Quién salió por la espalda? ¡Ah! Ok, este es uno de los tipos que destruí, ¿no? ¡No mames! ¡A ver, vamos a ver si cae, 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 cae! ¡Ah! ¡Míralo aquí, míralo aquí! ¡Ah! ¡Sigilo! ¡Uf! ¡Loco! ¡Me mató, me mató, me mató, me mató! ¡Ah! Bueno. A ver. ¡Uf! ¡Perdimos toda la casa! ¡No mames, loco! A ver qué puedo hacer con el Ravana. Mi equipo está siendo masacrado aquí. Hay un Angle. Esto es un bicho esto. Un Seraph. Bueno. Vamos a meternos en la baliza, gente. Cuando les pase esto, tienen que ir por la baliza. ¡No mames, loco! A ver, a ver. ¡Ah! Ese Seraph... Me quiere matar. Hay varios acá, pero vamos a ir por la baliza, que es lo principal. Y ahora sí le vamos a dar comida a este Seraph. Esas armas siguen haciendo daño, pero yo no sé qué carajos pasó con esas armas tipo láser que las habían mega nerfeado. Yo no sé qué juego se arrepintió. Yo voy por la baliza del centro, gente. Porque si no, te echo un cuento. Vamos a perder. ¡Ah! Y alguien sacó un bicho de estos. Un Rook de estos indestructivos. Horrible, es loco. ¡Ah! Tan durísimos esos bichos. Yo no sé quién gasta recursos subiendo al piloto para un Rook. Pero quizá esa vaina va a ser mega nerfiada, gente. Mega nerfiada. ¡No mames, loco! ¡Uf! Vamos a ir para la casa. ¡Ah! Mi equipo sacó todo el mundo titán. Así es que es. No voy a sacar el titán todavía. Porque tengo este robot que funciona muy bien. ¡Uf! Déjame ponerme aquí. Ahí se le puede dar el escudo al compita. ¡Chapa acá, papá! ¡Chapa acá! Al menos este para que pueda matar al... ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Uf! ¡Papá! ¡Uf! ¡Loco! Ahí hay un Rook aquí en la casa. Yo voy por la baliza. Tengo que aunque sea aprovechar esto por baliza, gente. Porque si no, igual pierdo, ¿no? Si no voy por balizas, igual pierdo. ¡No mames, loco! Soy un tipo balicero. El que no va por baliza. En ofensiva de balizas. Que se ponga a jugar combate a muerte, loco. ¡Ay! Este mal le lanzaron una nave. Ahora sí me toca sacar a Lindra. Que es el que estoy usando. ¡No mames! ¿Qué se hizo el Rook? ¡Uf! Lo mataron. ¡Vergación! Creo que se vienen todos por arriba. Todos los enemigos se vienen por arriba, gente. ¡Estoy cagado! Ahora este titán se lanzó. Déjame si le puedo dar ayuda al compita. ¡No mames! ¡Ah! ¡No, loco! ¡Son demasiados! ¡Miren esas vainas! ¡Son cuatro titanes! ¡Uno, dos, tres! ¡Son cuatro! ¡Yo loco! No, este tipo es lo que sé. ¡No! ¡No, no! ¡Retroceso! 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 ¡Uf! ¡Loco! ¡Ve cómo me está mojando la vida! Vengo para acá. A ver si puedo matar al que vuela. A Eder. Creo que se llama Eder esa vaina. Vamos a ver. Todavía aguanta, mira. ¡Ah! Bueno, ahí tengo la nave. A ver si. ¡Loco! ¡Me cayó un bicho de su... ¡Ay, loco! ¡Me van a volar! ¡Ay, loco! ¡Ay, ay! ¡La habilidad! ¡La habilidad! ¡La habilidad! ¡Ay! ¡Me salve, loco! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me dio dolor de cabeza! Bueno, bueno. Esta cómica. Esto solamente me pasa a mí. Que me manden a volar. Déjame limpiar la zona aquí atrás. ¡Ay! Este Mars. Ahí se la puedo matar. ¡Vente para acá, papá! ¡Vente para acá! ¡Toma, toma, toma! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Me cayó Tomars! ¡Ah, ensala la habilidad! ¡Loco! Se lanzó un... Un... Se lanzó un Aeji encima y sobrevivió. ¡No, no mames! ¡Ah, loco! Bueno, listo, listo, papá. ¡Para tu casa! ¡Para tu casa! Ok, tenemos tres balizas. Y mi equipo está siendo destruido. ¡Está batalla está loca! Dominamos la casa de los enemigos. Y los enemigos dominan nuestra casa. No mames, ¿qué hacer? Me voy a ir a ver si puedo darle al Noven, ¿sí? Aquí no hay nadie, así que vámonos contra el Noven, que lo veo como que por aquí solo. Hay que aprovechar que los Rook lo dejaron solo. Y a ver si yo lo puedo matar. Sí, divide y vencerás. Yo no los dividí, pero ellos se dividieron. Voy a ver si le puedo partir. Ahí hay un panita, un Aether. Vamos a decir, también le doy apoyo. Me toca trabajar en equipo, porque si no, esos Rook te parten. Si son dos, te parten muy fácil. Toma, 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 tomalo, papá. Listo, listo, listo. Listo como un bambino. Vámonos. Ese tifón se fue para su casa también. Joder, los Rook se fueron para la casa de ellos. Están por allá cambiando escudos. Aquí lo que me toca es mantener el control y esperar que alguno se lance en contra mía o en contra de la Aether, ¿sí? Que me imagino que van a hacer eso. Tengo un escudo como para aguantar un poco más, así que vamos a ver. Voy a presionar el medio, ¿sí? Si puedo recuperar la baliza del medio, ellos se van a ver obligados a ver qué hacen, ¿sí? Bueno, aquí alguien se lanzó. Mejor me quedo aquí atrás. No mames. ¡Loco! ¿Qué va a hacer este tipo? O sea, que se va a lanzar. Tiene pinta que se va a lanzar. Tiene pinta que se va a lanzar. Pero si se lanza mal, cae para el carajo, ¿no? Uf, ahí vino, ahí vino, ahí vino. Se lanzaron los dos, loco. Se lanzaron los dos, pero no. Yo me voy con este. Yo me voy con el que está atacando a la Aether porque entre los dos podemos destruirlo más fácil. Le llegó alguien con escudo ahí al tipo, loco. ¡Qué suerte! Bueno, este salió volando. Déjame decirlo, ¿lo puedo partir? ¡Papá! ¡Lo matamos! Lleva al aliado. Ok, está dando el escudo. Y el otro Rook, ¿qué se hizo, loco? ¿Qué se hizo ese tipo, loco? ¿Qué partida más extraña? O sea, ¿qué se cayó? Yo no me di cuenta si fue que se cayó. Yo la otra vez estaba con el Rook y me caí en ese puente. Sí, caí mal y me... O sea, el Rook sigue largo. Pues, patinó. No mames. Déjame ver si sacó este bicho para hacer un poco más de daño. ¡Papá! ¡Ah! Se acabó la partida, loco. Estuvo muy buena. Estuvo muy buena, loco. ¡Ah! Me salvé de cuando me iba a caer por el precipicio, loco. Por el acantilado ese. ¡Uf! 5 millones no está mal. No estuvo mal. A ver. Aquí puedo ver. Tenía un hangares buenos. Este no estaba súper competitivo, pero tenía Rook. Yo no gastaría recursos en un Rook, loco. Y este otro man también tenía Rook. Y también está gastando recursos. Yo no gastaría, gente, de verdad. Yo se los digo de pana. En el Rook, ese dicho va a ser nerfeado. Sí, porque sí. Pero bueno, hay gente masoquista. ¡Viva!